Hola amigos y bienvenidos a AptoPro España. En este vídeo vamos a repasar los 5 coches eléctricos más interesantes que van a llegar a nuestro mercado en 2023. Y es que no nos engañemos, a los coches con motor de combustión se les está agotando el tiempo. Así que es muy interesante mirar hacia ese segmento, el de los coches 100% eléctricos. Donde por cierto las marcas están invirtiendo todo su tiempo y recursos. Así que en este 2023, como no podía ser de otra forma las novedades más interesantes que va a presentar cada marca, van a ser coches 100% eléctricos. Y en este vídeo vamos a repasar los más interesantes. ¡Comenzamos! El Jeep Avenger, el primer modelo 100% eléctrico de esta marca. De hecho, va a ser el modelo más pequeño de toda su gama, incluso por debajo en cuanto a dimensiones del Jeep Renegade. Como sabéis, esta marca americana se encuentra dentro del grupo Stellantis. Y como os digo, aunque es una marca americana, pero este Jeep Avenger se va a fabricar en Polonia. Y además va a estar basado en otros modelos 100% eléctricos que ya cuenta la marca o el grupo Stellantis. Como por ejemplo, el DS3 Crossback, el Peugeot 2008 o el Opel Mocha. Inicialmente, el Jeep Avenger contará con versiones de tracción delantera, animadas por un motor eléctrico de 156 caballos y una batería de 54 kWh brutos, con la que se conseguirán cerca de 400 kilómetros de autonomía. También habrá una versión de gasolina que permitirá abaratar el precio de este Avenger. Más adelante, se lanzará también una variante eléctrica bimotor que permitirá a este Jeep disponer de tracción total. La siguiente novedad de la que os voy a hablar viene de la mano de la marca británica Lotus. Una marca muy tradicional y caracterizada siempre por fabricar deportivos ultraligeros. Bueno, pues la novedad que van a presentar para este 2023, como no podía ser de otra forma en el mercado actual, es un SUV. En concreto va a ser su primer SUV 100% eléctrico. Se va a llamar Lotus Electric. Y fijaos que tiene unas medidas desproporcionadas. En concreto va a ser un SUV que va a medir 5,10 metros de largo y 2,14 metros de ancho. Además va a contar con dos motores eléctricos que van a desarrollar en conjunto 600 caballos. Y van a estar alimentados por una batería de 100 kWh de capacidad. Con estas medidas y esta potencia evidentemente va a ser un SUV que va a rivalizar por ejemplo con el Lamborghini Urus, con el Porsche Cayenne o con el Tesla Model X. Vamos ahora con otra novedad de la marca Cupra. Como sabéis, Cupra es la división deportiva de SEAT. Y aunque todavía es solo un prototipo, pero el Cupra Tabascán ya tiene fecha de lanzamiento. Se va a lanzar entre finales de 2023 y 2024. Este SUV va a estar basado en otros modelos también 100% eléctricos del grupo VAC, como por ejemplo el Cupra Born, el Skoda, Enyaq y V o los diferentes modelos de la familia ID de Volkswagen. Promete ofrecer 306 caballos de potencia y 450 kilómetros de autonomía, así como una aceleración de 0 a 100 en 6 segundos. Por el momento no hay mucha más información, ni siquiera de sus dimensiones, si bien a la vista de las imágenes su longitud debería rondar los 4,60 metros, lo que le posicionaría como un rival directo del Audi Q4 e-tron. Hyundai Ioniq 6, que es la primera berlina 100% eléctrica de la marca coreana y que llegará al mercado en 2023. Siguiendo con la saga Ioniq que Hyundai comenzó hace aproximadamente un año con el Ioniq 5, ahora le toca el turno al Ioniq 6, que como os digo es una berlina 100% eléctrica y con un apartado aerodinámico muy trabajado, gracias a una caída del techo que comienza en el pilar B y que termina en el portón del maletero. Además, en la tapa del maletero tiene un llamativo spoiler al más puro estilo del Porsche 911 Turbo. El interior se caracteriza por unas líneas horizontales de diseño y por unas pantallas que sustituyen a los retrovisores exteriores, que a su vez han sido sustituidos por cámaras. El Ioniq 6 estará disponible con dos baterías de distinta capacidad y con uno o dos motores eléctricos. Y hablando de Tesla, vamos ahora con la que va a ser su gran novedad para el año 2023, el Tesla Fiver Truck. Esta pick-up tan mediática está previsto que lleguen las primeras unidades al mercado americano en 2023, aunque ojo porque podría retrasarse. Y si se retrasa en el mercado americano, en el que tienen previsto llegar las primeras unidades, evidentemente más se va a retrasar su llegada al mercado europeo. Por cierto, este coche ya se puede reservar en la página web de la marca americana por 100 dólares. Este Ciber Truck va a llegar con versiones de tracción trasera, por lo tanto va a tener un único motor eléctrico, tracción integral, en la que va a llevar dos motores eléctricos, e incluso con tres motores, lo que permitirá no solamente repartir la potencia disponible entre las cuatro ruedas, sino también variar el reparto entre las dos ruedas del eje trasero, para mejorar la motricidad y lograr un comportamiento aún más deportivo. Aparte de que parezca de que procede de otro planeta, la carrocería del Tesla Ciber Truck es enorme, con una longitud de 5,89 metros y una distancia entre ejes de 3,81 metros. En función de la configuración elegida, la firma de Elon Musk promete una autonomía de entre 400 y 800 kilómetros, así como unas cifras de aceleración más propias de un deportivo, con un 0 a 100 en tan solo 2,9 segundos. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Estos son los 10 coches eléctricos que yo considero que van a ser las novedades más importantes en el año 2023, así que dejadme en los comentarios cuál es el que más os ha gustado o cuál es el que más os ha impresionado. Nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle al like y suscribíos al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.